La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales ha convocado Consumopolis 8 para promover y sensibilizar a la comunidad escolar de la importancia de consumir con responsabilidad, entendiendo como tal un consumo reflexivo, saludable y respetuoso con el medioambiente. Esta iniciativa online, con el título Entrénate bien para el consumo responsable, está organizada por el Instituto Nacional de Consumo y las Comunidades Autónomas. Consumopolis 8 va dirigido a estudiantes del tercer ciclo de primaria y de educación secundaria obligatoria de cualquier centro público, privado o concertado, que deben participar en equipos integrados por cinco alumnos y coordinados por un docente. Los equipos interesados pueden inscribirse hasta el próximo 5 de diciembre en el portal de internet www.consumopolis.es. La prueba se desarrolla primero en una fase autonómica en la que se elegirá a los clasificados para participar en el concurso nacional. El concurso se desarrolla a través de tres actividades, siendo la primera un recorrido virtual por la ciudad de Consumopolis, que debe realizarse entre el 24 de octubre próximo y el 15 de enero de 2013, ambos inclusive. La segunda prueba consiste en diseñar y realizar un trabajo conjunto sobre deporte y consumo responsable, cuyo plazo concluye el 28 de febrero próximo. La tercera y última prueba es de carácter voluntario y consiste en elaborar una breve memoria explicativa del trabajo realizado. Los alumnos ganadores en la fase autonómica serán obsequiados con un cheque regalo valorado en 300 euros canjeables por ropa o artículos de deporte, diploma acreditativo y derecho a participar en la prueba nacional, además de un iPad para el profesor coordinador del equipo. Por su parte, el premio en la fase nacional consistirá en un ordenador portátil y un diploma acreditativo para cada miembro del equipo incluido el coordinador, así como un diploma acreditativo y cheque de 2.000 euros para los centros a los que pertenecen. Los trabajos se expondrán a partir del 15 de marzo del próximo año en la web de Consumópolis, donde podrán ser visitados por concursantes y docentes y coordinadores, en su caso, hasta el 12 de abril.